Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumería original Tijuana, así nos encuentran en Facebook y si este es uno de nuestros primeros videos, déjame presentarme, yo soy Rosendo Duarte y el tema del día de hoy es un tema que ha sido muy frecuentado en la página con muchas solicitudes de mensaje acerca y preguntándonos nuestra opinión personal acerca de un perfume muy famoso este perfume del que estoy hablando yo es nada más y nada menos que el perfume Creed no sé a qué se deba que hemos recibido infinidad de mensajes acerca de este costo, acerca de este perfume y acerca de que si es bueno o no, bueno muchachos el tema del día de hoy es ayudarles a identificar cuál es el perfume más cercano de entre los que para nosotros son los perfumes más parecidos al aroma del Creed Adventus este perfume para quien no lo conozca se lo presento, son de los diseñadores y de la línea Creed actualmente hay muchísimos modelos pero el más vendido y el más conocido de esta marca y este diseñador es Creed Adventus, se puede identificar porque es una botella pues transparente con el acabado negro de la parte de abajo y pues con la tapita clásica del diseño Creed este modelo y este perfume muchachos es sumamente caro, es un perfume caro que ronda entre 8 mil pesos, 9 mil pesos, 400, 500 dólares aproximadamente depende de donde lo compren y la pregunta principal de la página a la cual le hacemos este video es la siguiente ¿qué perfume se parece más al aroma del perfume Creed Adventus? tengo tres perfumes principales cual mostrárselos, tengo tres perfumes que el aroma es sumamente idéntico o sumamente parecido al perfume Creed el cual les voy a estar dando mi opinión personal acerca de los aromas de este perfume o de estos perfumes uno de los primeros perfumes que debes de tomar en cuenta y va a ir en escala entre más, entre el puesto sea más alto, menos parecido va a ser el aroma y entre más alto sea el puesto pues va a ser el aroma más parecido quería sacar seis perfumes de estos a los cuales nada más me atreví a sacar estos tres principalmente pues para darle directamente al blanco de la pregunta que queremos enfocar en esta y es cual perfume se parece más al perfume Creed Adventus de la marca y de los diseñadores Creed el primero que voy a mostrar es el tan famoso Vibrant Leather este es un perfume que si no te gusta tan un aroma este es un perfume que si andas buscando oler el Creed Adventus tiene un aroma similar del 35 al 45% de similitud en el aroma con el Creed Adventus lo primero que podemos encontrar en la similitud de este perfume principalmente y por lo que dicen que se parece bastante son las notas tan apeñadas, tan cítricas y tan frutlades del inicio del perfume este perfume se llama Zara Vibrant Leather es un diseño no muy caro pero tampoco muy barato un diseño así de Zara Vibrant Leather ronda entre los 500 pesos mexicanos, 25 dólares americanos o a lo muy caro 80 dólares y estoy exagerando bastantísimo en el precio del Vibrant Leather un perfume que si quieres oler algo parecido o buscas similitud al aroma tan famoso del Creed Zara como número 3 por sus notas de inicio principalmente sus notas de salida muy cítricas, muy afrutadas le da un comienzo sumamente similar al aroma del Creed Adventus pero desgraciadamente las notas de fondo y las notas de cierre o las notas de secado son totalmente diferentes y tiende a cambiar bastante o drásticamente el aroma a la similitud del perfume igual le pongo el número 3 porque este es uno de los perfumes menos duraderos de los que vamos a estar viendo aquí como dato adicional también se tiene que decir que este perfume es el más juvenil puesto número 2 muchachos tenemos otro excelentísimo perfume este perfume literalmente es nuevo hay mucha controversia acerca de este perfume que se llama Mon Black Explorer este actualmente al menos en la lista personal ocupa el puesto número 2 porque la similitud todavía es más acercada y más certera a los aromas del tan famoso perfume Creed Adventus son aromas de igual manera muy afrutados, muy ricos y lo que le da el puesto número 2 es que este combina las notas afrutadas con las notas de corazón y las notas de inicio muy similares al perfume Creed Adventus hay mucha gente que dice que no se parece nada este perfume Mon Black Explorer fue lanzado en el año 2018-2019 si mal no recuerdo lo bueno y por lo que se gana el puesto número 2 muchachos es porque la similitud es varia en el aroma notas de salida muy cítricas, muy explosivas notas de corazón igualmente perseverantes con aroma muy acercado a las notas del perfume Creed y sumamente más doradero que el puesto número 3 este le queda, no le llegan ni a los talones en cuanto a duración del Mon Black Explorer un perfume muy bueno, un perfume que lo categorizo también como un perfume fuerte muy durable y muy gustable pero efectivamente esas notas extras o esas notas más rudas son los que le quitan tanto el parecido al perfume Creed Adventus porque Creed Adventus es caro pero no es una bestia en cuanto al aroma tan perseverante o tan fuerte como lo tiene Mon Black un aroma muy bueno, un aroma más similar que el Sarah Vibra Leather pero no tan ha llegado a las notas como un verdadero Creed como puesto número 2, Mon Black Explorer como puesto número 3 muchachos y yo creo que ya más o menos saben ustedes a cuál perfume voy a nombrar y si no lo saben se los presento este perfume ha sido conocido o catalogado como una bestia más bien en el mundo perfumístico lo están llamando como la bestia negra estamos hablando nada más y nada menos que del perfume Club de Nuit Intense Formen este perfume actualmente es un perfume sumamente conocido algo difícil de encontrar original en el mercado y un perfume de lo más similar si no es que el más similar a Creed Adventus una recomendación personal de su servidor y una recomendación personal de bastantes varios clientes que hemos tenido que afortunadamente han tenido la dicha de tener ambos perfumes Creed Adventus y Club de Nuit Intense el motivo por el cual lo dejamos en primer lugar es algo que a lo mejor no me van a creer y es que las notas de salida, las notas de corazón y las notas de fondo son sumamente similares a la fragancia Creed Adventus me atrevo a decir que es el más similar en el aroma alcanzando un 80 a 89% de similitud en cuanto al aroma de esta fragancia que tenemos aquí la diferencia y vaya casualidad es que la fragancia Creed Adventus es envuelta en unos toques afrutados tan naturales, tan deliciosos y tan exclusivos que difícilmente se puede llegar a alcanzar ese grado de similitud 100% parecido si buscas oler muy parecido y pasar desapercibido para la gente que no ha tenido el perfume Creed Adventus déjame decirte que esta es tu opción número uno esta es tu opción principal en perfumes para asemejar un aroma tan exclusivo como el perfume Creed Adventus lo que destaca al Club de Nuit Intense en cierta parte también les tengo que comentar que al menos a mí, de ojo aquí me dura más esta fragancia la Bestia Negra del Club de Nuit Intense que el mismito perfume Creed Adventus no es un aroma 100% similar pero si es el aroma más acercado al perfume Creed Adventus por lo cual se gasta el puesto y se gana el puesto número uno como el perfume más parecido en cuanto a aroma y similitud un perfume más o menos que ronda muchísimo menos el precio de Creed Adventus lo puedes encontrar a un precio muchísimo más barato y créeme que la similitud es extremadamente buena en el agua cuenta con un set extremadamente muy bueno amigos este fue el video del día de hoy si te ayudó en algo tú me ayudas mucho a mí regalándome un like en el video recuerden que de la vista nace el amor del olfato es la pasión yo soy Rosendo Duarte y que tengan un excelente día bye